Cuando no hay dinero El perfil no brilla No hay invitaciones ni con la familia Por favor te niegas hasta una visita Te sacan la vuelta y todos te critican Estar en cine un 5 es duro y pesado Pero no me quejo me ha beneficiado Me di cuenta a tiempo que solo me usaron A Dios se los dejo, mi suerte ha cambiado Veo los que quiero y que los hacen menos Me hierve la sangre, activé mi cerebro Me puse las pilas y ahora soy el bueno Me puse a chambear, así soy con huevos Y hoy tengo la suerte besándome el suelo Yo respeto al viejo y al niño lo quiero Y a la gente humilde para mi es primero Porque yo no olvido de donde es que vengo Con la estupidez a quien cambia el dinero Conecto mi lengua bien con el cerebro Antes de opinar algo de un tercero Mi familia siempre la cuido y protejo Y sea de quien sea, ahí no me detengo Aquel que se crea más que los demás Un buen consejito yo le voy a dar Vaya al cementerio y empiece a observar Que ricos y pobres ahí valen igual Vaya al cementerio y empiece a observar